¿Sabías que el 65% de nuestro cerebro funciona de una u otra forma relacionado con la visión? Eso quiere decir que somos seres visuales. La visión, una de las principales vías de entrada de la información, guarda una estrecha relación con la educación y los problemas de aprendizaje. En la población infantil se estima que el 80% de los problemas de aprendizaje se deben a deficiencias del procesamiento visual y un 60% a trastornos de audición y emocionales. En el ámbito educativo, casi toda la información que recibimos es por vía visual. Por ello, la visión, su evaluación y la detección de habilidades visuales que se relacionan con el aprendizaje son de suma importancia en etapas escolares. Sabiendo esto, es muy importante acercarse a un especialista en el campo visual y en el cuidado de tus ojos. Y recuerda, mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en la tierra. Theodore Roserville